Hola chicas, ¿cómo están? Bien, somos Daniela de la Joven Fía de Namor. ¿Qué tal les pareció la palabra? Genial, genial, buenísimo, que la música se repita. ¿Y la fiesta? Genial, la palabra es tu pez. ¿Invitaría a más personas? Claro, sí, es un evento vocalístico, muy bueno. Genial, la palabra es tu pez. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Es un concierto súper chévere Algo que ya nos renueva a cada uno No se necesitamos del mundo Y para eso tenemos a Dios Y nos hace felices por siempre Nos la gozamos La palabra, uh, que estupenda Una palabra que nos edifica a cada uno de nosotros Y nos hace reaccionar muchas veces Les mando muchos besos